chenique en gravity guapos como estamos vale céntrate ahí que tú te veas en plano bien ese dislexico vale y cerquita del micrófono vale esto mucho de muchas cosas ya a ver a ti los micrófonos te van bien no a mí sí joder así entra el movistar tronco bien de micrófono tú sabes algo de micrófonos no flipas bueno guapos como estamos estamos aquí escuchando de fondo a grisón te suena eso no pesaba pesaba 17 kilos menos ahí tío que pasa tío buenas tardes buenas tardes buenas tardes cómo estáis pues encantado aquí vengo de la piscina tío vengo con los huevos buenas tardes familia cómo estáis muchos besos a todos un placer vamos a poner algo de aquí de mío si parece que estoy fuerte y todo mira gaby flipas eh ojo es increíble mira que tríceps se ha visto como he instalado las cámaras que te hacen fuerte te digo no esto es de agarrar bebés tronco los míos los míos los micros hay con rabia no lo veas tío ahí 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 no hay en el vídeo ese que has puesto estaba más fuerte estaba ahí va la piscina a tope es cuál ese que tenemos ahí mira allí también nos estamos viendo en cuál donde nos vemos esta es esta camarita de aquí matando esto demasiado estímulo para mí tío estoy de vacaciones el jose que nos ha llevado ahí nos ha dado una vuelta en el buggy que no no es que me lo encontrado por ahí buscando su caseta y hemos pedido un buggy y al final ese buggy nos ha traído a la casa a la casa de la partida como cuando te comen en el en el en el pachis todavía no he salido con el bañador y todavía no he logrado llegar otra vez a la casa tío espero llegar bueno antes de nada antes de nada señor grison de nombre se llama marcos para que no lo sepa marcos para los amigos tenemos aquí una queremos hacer una entrega de parte de milio care vale de milio care eso de villajollosa joder va a hacerte la entrega de una cajita aquí de algo de las casas pequeñicas no sí hostia chocolate así que es de comer es de comer es de comer bueno tú no te ves también está bien no yo quiero que lo abras yo quiero probar eso joder macho venir alicante que te regalen dos kilos de chocolate esto es lo mejor que hay no me jodas troco no que no que hay otro aquí espera que lo estoy quitando a que se abre por ahí vamos ya bueno 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 pero si hay aquí de todo tío esto para que se me olvide ahora en el coche sabe mañana sí 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 sin duda de cojones tengo que mirar dónde está la cámara mía la tuya es esa la tuya siempre es esa chavales seguidme en instagram o donde sea que quiere chocholate vale que quieren chocholate ese tab que tienes aquí montada bien que se te va a la olla te gusta es una pasada gracias eso con eso te quedé hecho la tarde ahí mirando a esa mierda que te parece eso porque gira gira porque claro aparte de ser potente tiene que ser bonito es una pasada tío el ordenata joder si parece un aire acondicionado a ti te sale ese no el el fochner este pero es que cómo llegas a a práctica esas cosas que además sabes que te puedo poner idiotizador y esas cosas aquí así sí tío y luego ahí en el polígono de ivy solteamos otro kilo de chocolate pero esa de de milio car lo que te decía del del idiotizador además de que podés escucharte así te puedo cambiar la voz pues imagínate ahí está ahí está gente también puedes ir y pedir los tickets con esta voz joder suicidio colectivo vale entonces toda esta gente de twitch ahora mismo está desactivado pero podemos hacer que ellos con puntos del canal nos cambien la voz esto claro esto es todo calle no es calle informática soy mldr como se dice ahora eso de qué va qué es eso tío mldr pues lo dice lo dice broncano tú sabrá pregúntaselo mldr mldr son como los chavales malotes ahora de la calle no es que soy mldr ah pues no lo sabía tío pues lo dice broncano pues mira no te va a costar a sin comer chocolate sino care de quien mldr de caer de america y eso tienes ahí un controlador de sonidillos no este a ver con esto cambiamos las escenas vale fíjate para uno cámara dos tú y yo pero esto lo hace un tío imagínate tú en antena 3 que tienen 14 personas aquí uno solo un tío solo lo te lo hace mientras está hablando igual que tú haces 14.000 sonidos con la voz que bueno con la boca bueno tú también nos conocemos tú y yo de qué de qué del tuchu cupachu no has hecho aquí por los colegas sí claro alguna cosilla y además por aquí mira hay unos emotes aquí unos sures guapísimos tío sí 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 por aquí tenemos unos emotes de broadcast que se llama no y la verdad que sale y ¡Oh, oh, yeah! ¡Troles gabics in the night! ¡Y ahora aplausito, eh! ¿Y tiras tú también el aplauso? Sí, ¿qué te parece? Tú sabes que eso es gente muerta todo, ¿no? Sí, eso. No me digas. Sí, sí, eso son gente que murió en los años 80. Hostia, yo pensaba que eso era de influencia. No, no, no. Lo del aceite de colza ese que hubo, la movida esa, pues son todo eso, damnificados. ¿Tú sabes qué es madrugares de influencers? ¿Madrugares de influencers? Sí, tío. No jodas. Eso es lo que… Bueno, lo estoy promoviendo yo, no sé si se ha acertado. No, pues yo… ¿Tú madrugas? Yo no madrugo una mierda. Bueno, sí, me levanto a primera hora, lo que es a la una de la tarde. A la una me levanto, sí. Sí, pero eso es porque eres nocturno, ¿a que sí? Sí, no, y por los niños. Los niños es que salgo hasta tarde también, tío. No, 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 me cago en la noche. Ahora en verano flipas. Ayer hasta las dos y pico. No, joder. No, no, aquí, gracias a los FPS, creo que nos hemos juntado gente muy nocturna, la verdad. Y bien, porque las reuniones de equipo es a las doce, doce y media de la mañana. ¡Oye, chicos, hay reunión! Los compañeros tengo que hablar mucho. Pero a las doce, doce y media. Y hasta la una no empieza. ¿Y qué habláis en las reuniones? Pues a la una y media nos vamos, porque ya se nos ha cerrado. No, hombre, haréis un poco de guión o alguna movida. Lo intentamos, pero ahora digamos que cada uno tiene su puesto en una zona diferente y nos reunimos por WhatsApp, bro. Ya, ya, bueno. Oye, ¿se ha quedado la imagen esta, tío? No, no, esa está pausada. ¿Pero tú has visto cómo se ha quedado? Parece que me estás tocando la minga, tío. A ver, mira, eso lo puedo mostrar aquí. ¿Qué está pasando ahí, tío? No lo sé, pues a ver, yo es que soy muy tocón. ¿Se ha quedado así la movida? No, no, ahora no va a salir. No, es que si no se va a rayar. No le des al play, no le des al play. Es simplemente para que tuviese el chat ahí directo, ¿vale? Vale, vale. Nada, nada, eso es. Bueno, Grison. Dime. Grison, acá, realmente nombre Marcos Martínez. Sí, para los colegas. Marcos Martínez. Bueno, debo preguntarte, ¿qué tal la llegada al resort, al Robin Hood? ¿Cómo? Intenté vendértelo con audios, vídeos, pero la primera impresión… No, no, muy guay. A ver, he venido, que me he comido una caravana de hasta Albacete, parados, mortal. Se ha venido a toda España hoy. Chavales, cuidado con los Renault Megane, que son secretas, fijo. Sí, hay muchos por ahí. Y nada, hemos llegado aquí, guay. Bueno, se ve que había gente, ¿no?, que estaba concurrido esto hoy. Hoy ha venido todo el mundo aquí. Sí, 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 sí. A ver. Y nada, esto es un macro resort del Copón, grandísimo. Hemos comido muy bien, la verdad, que hemos comido de buffet, que los buffet suelen ser que dices, bueno, esto es más comida de zafarrancho, pues no, tío, estaba la comida muy buena. Me alegro, me alegro. Y poco más, hemos ido a la piscina a darnos un bañito y aquí estoy, si es que me he tirado dos horas perdido. Y sí, de esas dos horas diez conmigo, doy fe, doy fe. No, pero bueno, buenas instalaciones, la verdad que bonito el sitio, tío. Para los niños lo van a gozar, los niños aquí, guay. Y te falta lo del desafío medieval que vas a ver mañana, que mañana vas a ver. Sí, sí, me falta todo. De hecho, los he querido meter un poquito ahí en el minipark y eso, porque como ellos no van al colegio, pues es lo más cerca que van a estar. Nunca de ingresar en un colegio. Y dice, bueno, mi chica dice que bien, que han estado ahí pintando un rato y eso. Sí, porque además es que no paras, porque ayer o ante de ayer estabas en Ponferrada, ¿era? Ante de ayer en Ponferrada. Y ante de ayer en Menorca. Sí, también. Ay, me ha visto que... Este eres tú bailando, ¿no? Sí, es que a mí me gusta bailar aquí en el setup, bro. Y los nanos flipando también, ¿no? Sí, los niños entretenidos. O sea, ya los he echado ahí un ratillo por ahí subiéndose por los parques estos que hay multiaventura y tal, y fenomenal. Estamos probando. Yo, la verdad, que nunca había venido a un sitio así, ya te digo, siempre somos más de coger una casilla rural o un sitio un poco alejado de la gente, ¿sabes? Ajá. Y más que nada también porque me da un poco de miedo la gente, ¿sabes? Me estoy haciendo un poco sociópata, pero bueno. Sí, sí, sí. A ver, pero de momento que... Fenomenal. Aquí me está respetando la gente todavía guay y bueno, y estoy probando. Yo creo que bien, buen resultado. Muy bien, muy bien. A lo que llevo, guay. Me alegro, porque era cierto que, pues bueno, una cosa que creyésemos, porque bueno, pues como ya sabéis, chicos, Grison, pues, está Ibai dentro de Twitch y fuera de Twitch está Grison Beatbox. O sea que, imaginaos, tenemos nuestro propio Ibai ahora mismo con nosotros. Bueno, qué va, tío. Yo esto ha sido todo de chiripa, ya lo sabes tú. Nada, pero la verdad... De rebote... Qué un placer que puedas estar, Grison. O sea, la gente está encantadísima y yo, de verdad, te conozco hace un montón de años. Sí, ¿de cuánto hace...? Pues mira, yo te vi la primera vez en 2012 en el Campeonato de España, que yo fui de espectador. Antes de eso nos vimos en una tienda de Roland, tío. No, es verdad, en 2012, es verdad. Y luego ya en 2014 ya te vi por la FNAC y estas cosas cuando ibas con Roland... Eso es, en Alicante, con el inglés ese que tocaba la guitarra, que flipas, ¿eh? ¿Te acuerdas? Alex Hatchkin. Sí, que iba haciendo demos del Looper Station. Sí, 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 exacto. Y además yo iba con mi camiseta de zombies y estas cositas. Haznos un truco rápido aquí. ¿Te da tiempo? Venga, haznos un truco, tío. Venga, va. Este es mago. Espérate. A ver, un mago que te pilla... Si te pilla en medio de la jungla... Tienes que saber, tienes que saber. Tú sin calentar. Venga, va. Yo no te invito. Venga, la que tú me digas. ¿Esta, por ejemplo? Venga, va. Cogemos una. ¿Vale? ¡No! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Hostia, el arde picas, tú! Casi la veo, pero no la he visto. Venga, va. Nos vale. Ok. Déjala por donde quiera. Ahí la tengo que dejar. Por donde quiera. Ahí. Venga, va. Preparado. Mira, ¿eh? Ahora te voy a dar. Encontramos una misma. Encontramos una. La va a encontrar, dice, por aquí. ¡Pam! Esta. Sí. Que no, que no era... Te he dejado loco, ¿eh? No, esa no es. No, esa no es. Esa no es. ¡Olé! ¡Olé, tu serrana ahí! Míralo. Oye, que no se pueden decir palabrotas, ¿no? Mejor no. Recorcholín, repámpanos. ¡Bravo! ¡Maestro! ¡Maestro! ¿Pero cómo hacen esas cosas tan rápidas de las cartas? ¡Joder! Este chico tiene un show de magia aquí a las 4 y a las 6, los martes. Tú no tienes grabados nombres en la agenda que es Marcos y pones el nombre comercial de su empresa o algo. ¿Sabes qué me pasa a mí, tío? Que para fomentar un poco la memoria, no grabo los teléfonos en la memoria. No tengo el tuyo, creo. No, he visto que no tenía. Bueno, yo tengo un emote ahí, tocho, pero bueno. No lo grabo, no lo grabo, tío. Lo voy a ir recordando. El tuyo no me acuerdo, pero es que no tengo ni el de mi padre, ¿eh? Ni el de mi chica, no tengo ninguno, tío. ¿Y te funciona? ¿Eso es para hacer más algo de brainstorming ahí? Sí, sí. No, brainstorming no, memoria. Porque el brainstorming es otago. Bueno, es soltar ideas, sí, pero más de… Pero sí, sí. Brain training, quería decir eso. Eso, ¿eh? Brain training. Brain training. Brain training. Brain training. Nah, es desidia. Sí, es porque no me sale la podía apuntar los niños. No, no, sí, sí. Intento tener un poco más de memoria con eso, tío. No los apunto y me voy quedando con ellos. Oye, pues buenos a los chicos, ya sabéis, no guardéis teléfonos. Pues yo creo que lo… No me guardo ni uno. O sea, claro, yo llevo 25 años con el mismo teléfono y tengo José. O sea, el primer José que grabé. Claro, y no saben ni quién es. ¿Qué coño es José? Claro. Luego es José Hotel Tal, porque trabajaste con el hotel. José Mercadona Hermano D. Claro. Menos mal que ahora también te caben muchos carácteres y puedes poner, pero antes no. No, yo prefiero esto de no poner los teléfonos, así me sorprende la gente. Cuando me llama, oye tú, hostia, no sé quién. Y así lo cojo siempre, porque si sé quién es lo mismo no lo cojo, ¿sabes? Yo lo que odio, tío, es de la gente que dice, no, es que como no sé el teléfono, no tengo el teléfono, pues no he respondido. Vale, digo, eres un normal, perdón con la palabra, porque es que puede ser una urgencia, puede ser un… O sea, imagínate, me ha pasado hoy mismo. Llamo al seguro, tiene que llamarle al vecino y dice, no, es que como no sabía quién era, digo, ¿cómo coño vas a tener el teléfono del técnico del fontanero del seguro? ¿Cómo lo vas a tener? Ah, que si no tiene el número de teléfono… No descuelga, pero así un montón de gente me he encontrado por la vida. Sí, sí, yo también. Digo, pero hijos de mi vida, ¿entonces qué hacéis? Tenía un colega que era así. Vas a un caso seguro, dices, necesito el teléfono de todos los técnicos de la comunidad valenciana, porque si me llama el carpintero, el fontanero o el electricista, saber que son ellos, para cuando yo tengo uno… Me explico, ¿no? O sea, que rizar el rizo de tal manera que me vuelvo loco. Ya. Pero bueno. Bueno, yo trato… Si no lo cojo, luego por lo menos devuelvo la llamada. Eso es. Soy una persona que esas cosas las hace. Eso es, eso es. Bueno, Grison, más cositas. Dime, yo estoy aquí para que me digas. Sí, sí, sí. A ver, como tú has venido freestyle, evidentemente, de Resog. De Resog, además, mira, allí, que se te veía bien guapa. Joder, macho, has visto, ¿eh? Sí, sí, es increíble, es increíble. Joder, has visto los nuevos bañadores Puma, cómo molan, ¿eh? ¿Tú tomas el sol a veces? Sí, pero… No, hombre, de aquí para abajo estoy morenito, cabrón. Estos tres días te van a valer para… No se añe la rabadilla que… No, silencio. No, es el anca de rana, hombre. Tú fíjate. Aquí, ese blanco frigorífico, tío. Sí, sí, sí. Joder, vaya patacas que tengo también. Me cago en la ver. Oye, te estoy aquí enseñando de todo. No, no, pues eso te digo. Stop, stop, que… No jodas, ¿te censuran si sacas un huevo? Sí, sí. Bueno, y como saques… Quita. Si sacas un huevo, te censuran. Vamos a probar. Y como… A ver, se supone que los streamings son sentados. Entonces, todo lo que sale de ahí abajo, no sé, que estés en categoría hot tab y estas cositas… ¿Te lo quitan? Pues nada, ¿no? Se ponen muy duros, tío. Se ponen muy duros. Se ponen muy duros, pero que… Mira, esta camiseta me la regaló el capitán del Atlético de Madrid, iba a decir, ¿no? Del Estudiantes. Ah, bravo, bravo. Nada. Esas patillas de gaviota, tú, que te ha puñado al cuello, ¿eh? A ver, no me quiero ir… Voy a hacerte alguna preguntilla, así… Vale, no tengo tampoco nada apuntado. Oye, freestyle, muchas gracias, guapo. Ole. Pero bueno, tampoco te voy a hacer las preguntas que… ¿Cómo empezaste con el vivo? No, no, no. Nos vamos a ir un poco más al salseo, ¿vale? ¿Qué tal te encuentras en La Resistencia? Fenomenal. Sí. Hago lo que quiero, tío. ¿Cómo es un día a día de Grison en La Resistencia? Pues nada, yo llego allí tipo cinco de la tarde. Miro lo que hay un poquito que viene pa'l día. Si tengo que preparar músicas, las preparo. De ahí… O sea, eso es el ensayo, ¿no? Cuando preparo esas músicas también hago un poco lo que es el chequeo de líneas y tal, porque todo eso lo tengo que llevar yo, lo que es instrumentos musicales y tal, que funcione todo, que no vaya a dar ningún problema luego cuando empiece el programa. Afinar guitarra, tal, no sé qué. De ahí me voy a maquillar, microfonar y voy pa'lante. ¿Cuánto dura el programa en sí, la grabación que estáis vosotros haciendo? ¿La grabación? Nada, no, la grabación es un falso directo. Sí, es un falso directo que dura realmente el programa más o menos… Hora y media. Vale. Lo que pasa es que entre preparativos y tal, pues yo entro allí a las cinco de la tarde y salgo a las nueve, no, y media. Actualmente sigue… ¿Hay programa el…? No, ahora no. Hasta septiembre. Hasta septiembre, ¿no? Que es para agosto, ¿no? Sí, se para agosto. Y se empieza… Yo no sé si lo puedo decir, tío, cuando empieza. Bueno, empieza en septiembre. No lo digas, pues ya está. Empieza en septiembre y volvemos, a principios. Que va a ser ya la cuarta temporada. Cuarta temporada. Cuarta temporada. Sí, cuarta temporada. Que lo sé, me acuerdo muy bien porque además el otro día cuando anunciamos que te traíamos por aquí, que hicimos una presentación épica. ¿Tú has visto el cartelazo? Sí, el cartel está muy guapo, tío. He colgado el segundo, pero es que me mola más es el primero. Con la gorra de ese FDK y todo. Pero la silla no es la que tenía, ¿no? No, esta es la foto de las Panis del 2020 que, fíjate, hasta la acreditación te la hemos mangoneado. ¡Joder, eh! ¿Qué te parece? Con maquinotes, eh. Hasta ahí, hasta esta te la hemos… Está guapísima, tío. Está de puta madre. Hicimos la presentación ahí. Me mola mucho el cartel, eh. Muchas gracias por esto, tío. Nah, tenemos un diseñador, la verdad, que es el maldito amo. Anda, coño. Esto es del 2018. Mira, esa braga la perdí, tío, en Toledo. Me cago en la puta. Está. Con lo que me gustaba esa braga. De cuando estuvimos allí yo contigo que pudimos hacernos… Que además, Jaime, hicimos el PSOV nosotros, que hicimos Big Boy. Dices, coño, que le avisaste a Jaime, pero salimos de Chiripa. Sí, no, hombre, ya, claro, claro. Igual le dije algo, pero él no sabía ni que se iba a salir. Y dices que estos son los… Pero es que estos son los que iban a… No, es que él tiene un olfato para esas cosas que no veas. Fíjate, tío, ahí anda que no ha cambiado. Claro. No estaba ni la firma de locuda ahí ni nada todavía. ¿Ves el setup? Claro, el setup original. Ahora ha cambiado ahí todo bastante. Sí, no sé el año que viene cómo va a estar. Yo creo que va a cambiar todo el escenario. Va a cambiar alguna cosa ya por ahí, ¿no? Mira, el sillón antiguo, tío. Ya ves. Eso es donde te digo. Vale. De Juan Carlos I. Y luego nos metimos dentro del… Menudo caloraco que hacía ahí, eh. Hostia, yo me fui con unas marcas… Madre mía, madre mía. Eso es lo que peor llevo yo. Caerme de los escenarios y las insolaciones, tío. Uf, 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 uf. No puedo con ello, tío. Y los calambrazos en la boca tampoco los llevo bien, tío. ¿No te ha dado nunca? Un calambrazo de que no haya tierra en el garito donde vas a jugar. Sí, sí. Bueno, me ha pasado… Me ha pasado una vez en casa, tío, pero generalmente porque he ido descalzo alguna cosilla, pero… No, pues a mí me voy a metir en un escenario que me quede tieso, eh. Hostia, eso sí que no… Sí, sí, en Tarancón, tío. Horrible, tío. A ver, yo debo decir que cuando voy ahí… Bueno, las típicas cajas de inyección… Y como suelo llevar yo un poco todo lo mío… Sí, sí. No es que… Si eso es una cuestión de derivación eléctrica y tal, o claro, con el tema… Por eso suspenden también los polos cuando llueve, si estás en el exterior y tal, porque es que te puedes quedar realmente pegado. Ha habido más de uno que se ha quedado ahí… Claro, claro. Pegado al micrófono. Claro. ¿Qué es lo más grande que han matado? No, en plan… Por ejemplo, yo qué sé, yo una vez atropello un ciervo con el coche, tío. Creo que hay artistas en los cuales te gustaría que no volviesen por allí, ¿no? Como… Que no volviesen por allí. Entrevistados que dices, uf, esos días los hemos pasado mal, a la hora de improvisar con ellos. Ah, no, todo bien. ¿Sí? Sí. Pues mira, todavía no ha habido… Fíjate que lo estaba pensando el otro día diciendo… Pues mira, joder. Llevamos tres años y todavía no ha habido nadie que salga de allí de mal rollo o que no hemos tenido ningún encontronazo, ¿no? Porque hay veces que, bueno, que la cosa igual, pues, si viene una persona que no ha visto el programa y viene allí de invitados y de nuevas igual, pues… Pero sí que es verdad que la gente encargada de invitados, tenemos a Ana y a Fernando, que son dos personas maravillosas, les explican un poco cómo es el programa y tal, y entonces, o sea, hay una toma de contacto primera para que cuando entran allí y broncan o le hagan preguntas como estas de cuánto has fallado y tal, pues que no, la gente no se quede… Claro, claro. O sea, que hay un código, ¿no? Y entonces se lleva bien. Sí, sí, sí. Y no ha habido, la verdad, que ningún invitado que digas… Es que, de hecho, casi a mí me mola la gente que viene un poquito… Que te saca un poco de la rutina, ¿sabes lo que te digo? Sí, de tu zona de confort y… Un Cecilio G, por ejemplo, o yo qué sé, un Lopetegui, tío, que fue como hostia Lopetegui, cabrón. Y es que te va a dar algo ahí, ¿sabes? Pues casi me gusta más una entrevista que se te puede hacer como un poco incómoda o un poco sosa, un poco low-key, ¿sabes? Perfil bajo y eso. Casi me gusta más eso que una entrevista estándar, ¿sabes? Sí, 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 sí. Que luego hay entrevistas estándar muy buenas, hay gente que cuenta cosas mucho… O yo qué sé, el otro día vino Kiko Rivera y nos echamos una risa. estuvimos viendo aquí el vídeo ahí porque además, claro, a veces improvisas un vídeo que me gustó muchísimo porque, claro, fue con Abraham Mateo haciendo beatbox y cantando Rafael. Hostia, Abraham Mateo… ¿Cómo canta el cabrón, eh? Yo pensaba que no cantaba tan bien. Abraham Mateo, fíjate, es que es como que sigue siendo un niño siempre, ¿sabes? No, no, es un fucker, el hijo de puta, es un pillín, que no veas. Abraham Mateo se la sabe toda, chaval. Cuando estábamos nosotros ahí en el instituto estaba ya Abraham Mateo rematando de cabeza. Es que es de ahí, pero esa parte, de hecho, la quiero poner porque me flipó. O sea, me ponía la piel de gallina. Ahí vamos a ver… Muy buen tío, el Abraham Mateo, ¿eh? La verdad que me cayó guay, tío. Y eso es lo que tiene el programa también, tío, que hay muchas veces que viene, o por ejemplo, Kiko Rivera, ¿sabes? O yo qué sé, gente que dices, hostia, este que viene no me pega nada aquí y tal, y luego de repente descubres que es una persona de puta madre, tío. Dan un juego, ¿verdad? Sí, gente que… Si al final el que es bueno es bueno, tío, y el que es buena persona es buena persona. Increíble, tío, increíble. O sea, esa parte… Me gustó la verdad que… Que es como… Verdad que es un trabajo que… Madre mía, vaya papada que tengo, macho, cada vez más, ¿eh? Me estoy convirtiendo en un pulgar ya. Es un trabajo que… Verdad que no te lo tomas como trabajo… Es decir… Bueno, o sea, que no es ir al mercado a reponer o a poner hamacas en la playa, me refiero. No, claramente no. ¿Verdad? No, hombre, es un trabajo, joder. Yo estoy súper agradecido de estar ahí. Yo no sé lo que va a decir luego, Payete, de que pongas aquí imágenes de Movistar, pero bueno, o tú haz lo que quieras. Es YouTube, son públicas. Ah, bueno, bueno, pues métele caña. Ah, bueno, es YouTube, yo qué sé. Claro, claro. A ver, es que quiero ver lo del momento de Gran Mateo. Sí, que se canta Rafael. Sí, porque… Mira, con los plátanos ahí. Es que fue increíble a ver en qué momento… La dictano el tío. No sé en qué momento fue, en un momentito estoy probando para adelante sin… No sé si fue del caso del final o qué. Ni puta idea, tío. A ver, vamos a ver. Si es que yo borro yo borro la RAM, ¿sabes? Cuando termina la entrevista… A ver, te lo ponemos aquí ahora. Vale. Con el ritmito solo, acapella así. A ver, cómo suena esto aquí, ¿eh? Con el… Claro. Sí, exacto. Sí, con el ritmito solo, acapella así. Ey, ey. Pero luego se lo hace en reggaetón, ¿no? Se lo hace así. Sí. Cabrón, ¿eh? Guau. Esto es increíble. Yo estoy aquí, aquí para adorarte. Yo estoy aquí, aquí para decirte Es de gallina, ¿eh? Es un máquina, tío. Te lo juro. Como yo nadie te amó. Vale ahí, ¿eh? Qué hijo de puta. Bravo. Bravo, bravo. O sea, increíble. Nadie te amó. Bravo. ¿Te atreves a cantarla tú? No, yo qué coño. Hasta vos. Háselo ahí. No, no, no. Es que luego aquí, donde arranca… No, luego un poquito más adelante lo que dices tú, ¿no? Fue seguido. Fue seguido. A ver, déjale otra vez, que espera, segunda versión. Ojo, ¿eh? Otra versión. Ey, dice, dice. Yo estoy aquí, aquí para quererte, mami. Yo estoy aquí, baby para amarte. Buenísimo. Buenísimo, Grisa. Yo estoy aquí, ay, baby para decirte que como yo, que como yo nadie te amó. Yeah, yeah. Bravo. Ey, bravo. Te lo digo, que la saque y lo revienta. No, no, no. O sea… Y me tiene que dar el 15%, por lo menos, vamos. Porque si no, le apuñalo. No, no. Pero ha sido bueno porque es que de verdad sonaba entre el beatbox, el tono que le ponía a él y demás. O sea… No, no, el tío es un máquina, el tío. Joder, canta guay, tío. Canta muy bien. Me gustó. Me acuerdo que, vamos, cuando era más chavalín tenía menos potencia de voz, pero tenía un chorrazo que… Sí, sí, yo me acuerdo, había una canción muy antigua de él que no… El de Señorita, creo que se llamaba algo así y me gustaba, me gustaba bastante, tío. Sí, no, no, tenía temas. Me gustaba bastante. ¿Qué más shows tienes por delante este verano? ¿De fechas? Pues la verdad es que se nos ha caído alguna, tío, y otras que no. A ver, ¿qué fechas tengo que me pueda acordar? Pues mira, el día 5 tenemos Valencia con el… Ahora estoy haciendo solo shows con Jaime Caravaca. Sí. Estamos haciendo el show… Me lo paso muy bien con él, también la mitad del show es improvisación con el público y estoy un poco en esa época en la que tampoco me apetece prepararme un show del copón y que sea siempre el mismo, ¿sabes? Me he tirado mucho tiempo con los bocapipos… Como tengo confianza contigo te voy a decir que te voy a poner un pelín más reto, que te vean un poquito más la cara. Ah, vale, vale. Ahí está. Estoy hablando contigo y igual te hablo por ahí contigo. Sí, perfecto, perfecto. Así nos ven un poquito. No, pues eso, que tú sabes que me he tirado mucho tiempo haciendo musicales. ¿Qué pasa, tío? Y eso es todo el rato repetir el mismo esquema, ¿no? El mismo show todo el rato, nueve veces a la semana y bueno, acabé un poquito harto de ese rollo que volveré, ¿no? Y además que… ¿Cuándo haces eso? Tenía que hacértelo, ¿vale? Bueno, me hagas eso que me vuelvo loco. Tenía que hacértelo, ¿vale? O sea, así. A ver, ¿a la otra vez? No, no, que este… Para el otro lado. Todo el mundo tiene dislexia con los lags. No, caray. Es que es esta mierda que no… Venga, va. Una, dos y… Ya tenemos alerta de suscriptor nuevo. Hostia, vale. Eso está guapa. Te mola, te mola. Sí, sí, ese hiper labio ahí que… Que nada, estás con Jaime a tope y sí. Eso, ya te digo. 5 de agosto, Valencia, carnet de… Carnet de algo así. Al lado de Sagunto, vamos. Muy bien, muy bien. Luego tenemos Galicia, el Terracio de Vigo, que eso es un festivalaco tocho, tocho. El 15 de agosto, otro pueblo de la Sierra que se llama… De la Sierra de Madrid, quiero decir. Verás, que te diré. Bueno, yo qué sé, se me olvidan cosas por ahí, fijo. Y no sé, luego tenemos Bilbao, Donosti, Pamplona… Que no paras. Tenemos Alicante, creo que tenemos también, Valencia, en el Olimpia… Muy bien, muy bien. No, paro, no paro, tío. Hay que pagarle apuntecas. Sí, no, yo te he visto alguna que otra vez, evidente. Pues si vuelves por Alicante alguna vez… Yo me apunto, me apunto. Sí, joder, si a Ali le… Bueno, os he sacado entradas y luego no habéis venido. O sea que… Yo ni me he enterado. Ni me enteráis. Pero bueno, el miércoles… Os he sacado entradas y luego no habéis venido. Dos veces me lo habéis hecho ya. El miércoles… Así que te las pagáis. Venga, va. El miércoles está aquí a Libits, ¿vale? Sí. Está con nosotros un ratito. Vale. Y así pues que estén seguintos con vosotros y que sepan los clientes del hotel, del resort, que tendremos un pequeñito show aquí improvisado, ¿vale? Con el gran Grisón Beatbox. Oye, pero ¿y qué hacemos? ¿Nos sacamos el Loop Station allá abajo y todo el rollo? ¿Cómo hacemos? Yo traeré, pero no… Es que ya me han liado, tío. ¿Qué quieres que haga yo ahí? No, no, no. Tranquilito. No, no te quiero exprimir. Un showcase, cinco minutos. Un showcase, ¿vale? Vale. Yo pondré la mesita para que pueda haber… Si me sacas el Loop, me hago un probille ahí o lo que sea. Tengo Loop. No tengo nada nuevo. No quería asigirte. No tengo nada nuevo. Ya sabes que tengo lo de siempre. Tenemos media hora. Sí. Entonces, si quieres la podemos llenar, si quieres puede haber Loop, si no, no. A mí me da igual. Lo que tú… Bueno, tú si pones el Loop, me hago un temita con el Loop. ¿Sí? Sí, hombre. Vale, claro. Luego haremos un poquito de beatbox postual y yo, hacer algo improvisado, que lo vean aquí dentro de los clientes del Resort. Tampoco te flipes que estoy de vacaciones. No, no, no. Tengo gana. 15 minutillos… Nada. Bueno, verás. Sí, sí. Piticlin, piticlin, piticlin. Sacamos aquí a… ¿No tenéis una mascota? Tenemos a Don Arbusto. Don Arbusto. Tío, no me llaméis en directo. A ver, gracias. ¿Don Arbusto? ¿Es la mascota de aquí? ¿Es la mascota de aquí del costado? Esto a la gente no pasa nada, ¿no? Me dicen… Me da igual, ¿no? No, es en directo lo que tiene. Que me dicen que si… Que tú eres algo… ¿A ti te gustan los peces? ¿Los peces? ¿Pero qué? ¿Para comérmelos? No, de algo de… A mí que no me regalen peces, ¿eh? ¿Te pongo en línea, Oscar, o qué? Creo que el chocolate ese llevaba algo, ¿vale? Porque me ha sido una llamada tan random… ¿Pero qué dices de peces? Yo qué coño sé, tío. De la Virgen. Pero esto la gente… O sea, la gente lo acepta. Rebobina, rebobina. Toma, caja doble, ¿eh? Joder, ¿eh? Es que sabía que acabáis. Vale, pues ya está. ¿Habéis visto? Formateado, ya está. Así es como sería. Venga, más cosas. ¿Y tus niños y tu señora dónde están? ¿Van a querer ver el setup? No lo sé. ¿Dónde los has dejado? ¿Quieres que les llame yo también? ¿Cómo va la movida así? Ya, que pueden hacer lo que quieran, que lo vean y demás. Mira, me ha llamado Jaime Caravaca también. Nada, creo que vas a estar aquí… Los tres días estarás por aquí por el Resort. Tres días y luego ya te digo que me voy a… Canet de Berenguer. Canet de Berenguer se llama. Me voy a Valencia. ¿Has jugado al Minecraft alguna vez? No. Pero sabes lo que es el Minecraft, evidentemente. Sí, una movida de bichos cuadrados. Sí, es todo cubitos, ir creando entornos, mapas, servidores y demás. Sí, sí, sí. Pues nosotros estamos a puntito de presentar, ¿vale? Porque todo el Resort que ves, que has visto que se enorme, pues está todo recreado a escala real en el Minecraft. Así es. Tanto las piscinas, los toboganes, todo, todo, todo. Joder. Hay un currazo por ahí. Hemos puesto el vídeo por aquí alguna vez. ¿Y eso cómo lo hacéis? Claro, como que se puede, ¿no? Con el Minecraft hacer esas cosas. Claro, al final, con cubos, pues haces… Es como los legos. Tú con piezas legos puedes construir montañas, cosas, etc, etc, ¿no? Pues está… Entonces se generará el servidor para que todo el mundo, además, pues pueda ver el Resort. Si quiere previamente, en modo juego, para luego ver que es verdad, que ahí después dentro esconderemos Magic Coins, que Magic Coins es como la moneda del canal, ¿vale? Digamos, en Twitch tenemos los Magic Coins, con lo cual puedes hacer todo esto de las voces, de cambiar las cámaras, que se canjeará por sorteos y premios de aquí del Resort. Sí. Y luego, pues en el propio Minecraft, podrán encontrar monedas que servirán para canjear por cosas de verdad. Y sale la mascota esta, el Mr. Arbusto. El Don Arbusto. El que se encuentra el Don Arbusto se lo fuma, ¿no? Sí, sí. ¿Te imaginas? Nada, a nuestro compañero José Micopo le… Pero hay un Arbusto de verdad que es la mascota. Le disfrazamos de Arbusto y le escondimos por ahí, por entre las casetas, como hemos hecho a ti. No jodas, tío. Buah, me sale la caseta, me da un susto que me muero. Pues claro, y hemos hecho a ir a la… Ay, como si fuera Rambo en acorralado, ¿no? Y le hemos bautizado como Don Arbusto. Igual que esta maceta que ves ahí, pues se llama Tina. Así, ¿eh? Sí. Y la otra, la pequeña, es Ja. Tinaja. ¿Sabes? Todo viene de… ¿Tú te acuerdas de Martes y Trece, no? Sí, hombre. Pues te acuerdas cuando… Fíjate, fíjate. Cantarra. Joder, vaya máquinas. Pues no te acuerdas cuando imitaba a Tina Turner. No sé. Pues se ponía… De sombrero tenía una maceta. Igual, igual, igual que esa. Y claro, un día vi a Don Arbusto aquí escondido, en plan cámara, y luego salió, y le vi los pelos. Y de ahí vino lo de Tina, de Tina Turner. Tú sabes que toda esta gente que está aquí no tiene ni idea nadie de quién es de Martes y Trece. O sea, esto es otra generación. No, 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 no. Hay bastantes que sí. ¿Sí? Son un poco boomers los de aquí. ¿Tú que eres del 85? Yo soy como tú, de tu quinta. ¿Del 84? Si tú y yo nos llevamos… Tú eras en junio también. No. No será Marcus. Marcus es en junio. Yo soy de noviembre, el 7 de noviembre. Del 84. Sí. Yo de 17 de junio, el 84. Anda, mira. Soy mayor que tú. Pero Marcus es del 83, creo. Marcus es el 15 de junio, del 84. Me saca dos días. Claro, porque… Somos la vieja escuela. Tú sabes que ya la peña le saca morir faños a la mayoría, ¿eh? Sí, tío. Ahora cuando vas a algún evento de… Y aquí has ido streameando, ¿eh? ¿No te da vergüenza? No, tú te imaginas aquí que te haga… Pues ahora vas a jugar. Te voy a subir a José Micó para jugar al Rocket League de aquí, Ana. ¿A los Ferraris esos que meten balonazos? Sí, me dijiste que es lo que te gusta, ¿no? Y eso te reviento, ¿eh? Pero tiene que ser con un mando, tío. Y tenemos ese mando. Bro, y ha visto que aquí tenemos otro y todo. O sea, otro PC. Esto es la NASA, bro. ¿Pero ese para qué es? Esto es lo que hace que vaya todo. Has apagado tu PC y nosotros seguimos en línea. ¿Ah, sí, eh? Sí. Esto es una pasada, tío. Con esto se puede jugar bien, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que… Supongo que le habrás enseñado ya bien el setup, ¿no? A la gente y eso. Todavía no hemos hecho un setup tour como tal porque queremos poner allí unas plaquitas, unas planchitas, ¿vale? También podemos cambiar estas tiras LED con el móvil. Hay muchas cositas que estamos todavía arrancando. Yo estoy pensando en hacerme algo de esto. Sí, ¿verdad? Que has dicho que quieres hacerte Twitch, ¿no? Bueno, no, no sé. O grabarme vídeos en plan con el loop o hacer algo. Cuando tenga tiempo y eso, cuando sean los niños un poco más mayores, lo tengo un poco como proyecto personal. Sí, sí, sí. Hacerme algo en lo que pueda currar desde casa, que la gente lo vea y no sé. Y también así me obligo yo también a producir un poquito de música, que es lo que me mola, tío. Y últimamente no hago nada. Claro, no, no. Estás muy enfocado en los shows, los bolos y encima por toda España. En los chistes. Estoy enfocado en los chistes. Sí, al final ha tirado mucho por la musicocomedia. Joder, ¿eh? ¿Qué te lo iba a decir a ti, eh? Música comedia. Joder, ha sido decir Rockerly José Micot y ha tardado 10 segundos en entrar por la puerta, eh. Viene con la libretilla. ¿Qué tal? Del Resort. ¿Qué es lo primero que te ha llamado la atención al entrar? ¿A quién? ¿Al setup? Al Resort, en sí. ¿Qué es lo que más me ha llamado la atención al entrar al Resort? Pues la magnitud del sitio, tío. Lo grande que es de eso, de la pasada que hay de bungalows hasta el fondo, el rollo del parque acuático, las pistas de tenis que hay también, ¿no? Yo no las he visto todas, para que tú veas. A veces me castigan. A veces hacemos el roleplay, que el roleplay, sabes lo que es… Es algo que se utiliza mucho en el GTA, que la gente se crea un personaje, ¿vale? Y pues le llaman Don Fulgencio y es argentino y no pones tu cámara y tú haces un rol. Entonces el roleplay de ahí viene, ¿no? Entonces aquí hacemos un 100% real roleplay, que es cuando vamos con el móvil, con el gimal y salimos por el Resort y a la vez emitimos en directo lo que estamos haciendo. Nos tiramos por los toboganes, nos colamos por ahí y todo eso. Hay sitio para echar aquí un buen rescate, ¿eh? Sí. El otro día hicimos con Ali, hicimos el aqua dance allí en la piscina y la verdad que estuvo muy divertido. Lo tenéis aquí para hacer bien actividades. Tenemos bastantes y… Y antes de eso, tío, lo que me ha sorprendido bastante es Benidorm, tío. Hostia, puta, Benidorm, chaval. Vaya… Si son las vegas eso, tío. Es Benidorm, como dicen, ¿eh? Madre mía, ¿eh? La M esa enorme, tío. Tú sabes que Elton John tiene una habitación por ahí. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Qué dices? A Elton John le flipo a Benidorm, tío. No me jodas. ¿Elton John? ¿Cómo lo sabes tú eso? Fan de Benidorm, Elton John. Sí, sí. Empezó a la gira aquí. Búscalo en Wikipedia. Sí, en Plisky. Que sí, que sí. Elton John empezó la gira de… Una gira que tenía que hacer aquí en España la empezó en Benidorm porque a Benidorm le flipa, tío. Me cago yo. ¿Le gusta Benidorm, a Elton John? Está diciendo roleplay. Es que tienes que firmar, ¿no? Además eso hay que hacerlo aquí en cámara general. ¿De quién? ¿Qué tengo que firmar? El rolling de estos que tenemos, de dos atijas invitadas que van viniendo. Ah, vale. Yo nada de contratos ni movidas de esas. Ya soy idol opus, ¿eh? A mí no me hagáis firmar movidas. Sí, sí, sí. Nada, ahí… Bueno, chicos, aprovecho, ¿vale? Ahora que hemos lanzado un poquito de cosas. Cuidao… Cuidao que va a entrar por ahí. Vamos, ya. Te voy a echar un taqueo que alucinas. Oye, habéis traído aquí una piba que es influencer de verdad, ¿no? No como yo. Una tía que tiene aquí la hostia de… Mayichi en Twitch. Ella tiene un millón de seguidores en Twitch. Fue de nuestra madrina con quien inauguramos. Esa chica vive de eso, ¿no? O sea… Sí. Sí, ¿no? Además le patrocina a Maho, McDonald's y tenía un… Joder, los mejores. Yo cuando te he visto tirar con esa camiseta, parece mucho una de Movistar. Es de Movistar, ¿no? ¿El de Movistar? ¿Es de Movistar? ¿Cómo que no? Estírala. Sube la M. Esa M de Movistar, bro. Ah, sí. No, está del estudiante, ¿no? Será de Movistar, yo que sé. Esa M de Movistar, bro. Pero también es de Weibo. ¿Esto de Weibo qué es? Esa de M de Movistar. No me jodas. No sé, tío. Es lo que me he puesto para ir a la piscina. A mí, déjame en paz. Si no me has dejado ir a la habitación. ¿Qué te has perdido, bro? Si te iba a poner una camiseta to' guapa ahí con un piquete que iba a venir aquí, que flipa. Mis cordones de oro… ¿Firmita? La Virgen, la silla esta también, ¿eh? ¿No ves? ¿Cuánto vale una silla de esta? Ronda los 200 y pico euros. ¿Guapo, qué? Sí. Está guapo. Se sube, se baja. Tiene mecedora hacia atrás. La verdad que está ahí… Para jugar, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, a ver, cómo la vemos ahí. Echenique en Gravity. Echenique en Gravity. Nada, esto es nuestro setup. Pregúntale por la… Pregúntale por la colaboración con el Bizarrap. Claro, ya… Pues no sé. Que pueda haber algo por ahí, ¿no? Bueno, a ver, yo le mandaré los sonidos. Todavía no se los he mandado, tío. Eso es un maldito boom, ¿eh? Me cago en la leche. Sí, ojalá, tío. Ojalá. No sé, le mandaré sonidos y a ver si lo que quiera hacer con ellos. Si lo mismo loco ni lo saca. Bueno, evidente está guay. Pero bueno, que sí, que queda pendiente. Me escribió y me dijo, oye, mándame eso y tal. Y es que al fin… No he parado, tío. Pero sí, se los tengo que mandar. Vale, vamos a pegar un garabato aquí a nuestro… Venga. A nuestro… Va, va, va. Si quieres traigo otro. Yo he firmado a Druso Estamos con los cascos, pero casi mejor sin cascos, ¿no? O sea, solo estoy escuchando música de esta metalera Todo el rato Ponte algo de los Megades, anda, que la gente lo va a escuchar Es por el copyright, tío Ah, no puedes poner movidas de… Sin copyright todo Claro, tiene que ser música sin alma, ¿no? Vale Sí, así lo quitamos ahí de plano Y ha quedado guapo, ¿no? Ha quedado maravilloso Así de ahí vamos a sacar unos clips Muchísimas gracias, equipo Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Venga, hasta luego Este chaval viene nada más que a traer el… A ver, algo por aquí Algo le pasó con un gato y un perrito en una escapada con la caravana ¿Qué? Bueno, pero eso no lo puedo… Pues sí, nada, pues que se comió un perro a un gato, tío Lo vi en directo, tío Joder Horrible Joder Lo más horrible que he visto en mi vida Joder, pues… Out ¿Qué te gusta más? ¿Liarla con Loop Station o con Micro a pelo? Con el Loop Station igual Sí, bueno, hay pa' todo Pero es que con el micro solo, pues en más de 10 minutos, tío Me encuentro como… ¿Sabes lo que te digo? Con lo otro sí que puedo grabar un tema y hablar con la gente Y un poquito más de interacción Sí Con el beatbox solo también mola Pero ya te digo que es que en más de 10 minutos no… O sea, por ejemplo, me flipa gente como Rips One Que se pueden hacer un show de 40 minutos solo con el micrófono Y no cansar a la banda, ¿sabes? Yo eso lo veo, tío, que… Es de Locos Es muy admirable, vamos Ya te lo pregunté el año pasado, pero ¿sigues consumiendo…? ¿El qué? No, no consumo de nada ¿Chocolate de Marcos Tonda? Sí, con el chocolate de Marcos Tonda ahora me lo veo comer entero Perfecto Pero de lo otro no Me refiero… ¿Sigues consumiendo mucho beatbox? ¿Ves muchos vídeos de beatbox a día de hoy? Sí, sí Sigues a tope Sí, sí, a tope ¿No te cansas? No, no, me gusta estar ahí en el meollo, tío O sea, me gusta estar actualizado de lo que hay, de conocer a la gente nueva ¿Sabes lo que te digo? Es que si no me quedo viejo, tío Ya ¿Sabes? Me gusta… A mí me pasa, eh Claro, a mí de repente me tiro un par de meses que, bueno, por lo que sea no he visto tal Y me pego una panzada que flipas porque me empiezo a ver gente nueva que digo, coño, y esta gente tal Y sí me gusta saber quiénes son, ¿sabes? Te gusta innovar, sí, sí Sí, me gusta más que nada estar actualizado, tío Claro, claro Con la gente, y la gente, joder, le pega bastante, ¿eh? Hay mucha gente muy buena por ahí ¿Has visto algo al respeto del Campeonato de España de hace un mes que fue? Sí, he visto cosillas Lo has visto por ahí, ¿no? O sea, que estás ahí a tope de power Bien, bien, todo guay A tope de power Me gusta ¿Cómo se llama el chavalito este de Almería, tío? ¿Almería Zeca? No, no, no es de Almería, no, 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 no es de Almería, es de Cádiz, creo, ¿no? Eh… Erzadole 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 Es una bestia, ¿eh? Sí, sí, sí Ahora mismo yo creo que de lo mejor que hay con Zeca, esos dos lo petan Tenía un ritmo muy, muy Zican Muy Zican también, sí, tío, Zicanito, ¿eh? Zicanillo dos, ¿eh? Totalmente, totalmente ¿Y qué pasa con Zican, tío? Me manda odios ¿Quieres que te ponga un audio del Zican? ¿De Bitbox? Sí, tío Me manda odios, te lo juro Lo que pasa es que como no tengo su teléfono apuntado Pero me manda unos audios que flipas, ¿eh? A ver, eh… ¿Cuáles? Mira, escucha Esto es de hace dos días Eso estoy diciendo Buenos días, tío, ¿cómo estás? Yo me he levantado, he ido a hacer la compra Pero no quedaba pan Y he tenido que ir al súper de enfrente Y he venido a casa, ¿no? Me pone el audio y ya está No me dice ni hola Me lanza un audio Y ala, ahí, que te vaya bonito, ¿sabes? No, no, es así como la gente se piensa que os comunicáis Así es como nos comunicamos Y es eso, ¿no? Quería decir, buenos días, he ido a por pan Música sin alma, joder, lo que está poniendo de… Pues sí, tío, me parece que no tiene alma Ponlo otra vez La música no tiene derecho, joder Música sin alma Pon la música esa que has puesto ¿La que estaba sonando? Si eso lo hace una computadora, tío Si lo hace un buen Spectrum, eso Nada, nada, he cambiado A ver si tenemos algo A ver Vamos a ver qué… Algo así más… Bueno, hombre, esto tiene ya una voz Ahí hay una persona cantando, eso sí Hay un señor, hay un señor Eh… Pero vamos, lo que estabas poniendo antes Era los mismos cuatro acordes No lo sé Yo me lo suelto por ahí Y ahí Eh… A ver si al… ¿Para quién no nos verá? ¿Qué pasó? No digas Ah, hostia Pues no lo sé No lo sé qué pasó Cuando se rompió la pecera Decid, el pene de plástico ese Con el dildo Se dice en nepes Eh… No, el dildo ese se lo llevo… Creo que se lo llevó… Se lo llevó un chaval de allí del programa Que decía que iba a hacer un unboxing Ah, sí, ¿no? Sí Ha visto un anuncio de televisión Que ahora sale unboxing tal Y de repente se pone a hacer un pago beatbox Y dice, no, ahora con los nuevos… Ahora se llaman unbeatboxing Y es un zumo Ah, horrible, espantoso Espantoso Y yo miro y digo Sí, sí No le encuentro sentido Como muy raper la movida No sé quién es Unbeatboxing Primero enseña a los señores mayores Qué es un unboxing Porque si ya le metes unbeatboxing Ya es… Es una… Lo que es una barbaridad Lo quiero denunciar aquí ahora mismo Y esto es de verdad Lo voy a decir de verdad Esa es tu cámara Los alimentos procesados Que ponen, por ejemplo En canales como Boeing O… Los anuncios son… O sea, ya el alimento Es malo de por sí Porque, tío Estás vendiendo unas galletas Que son el 90% Como que es algo saludable y sano Se lo estás intentando meter A los niños ahí por el ojal Y luego lo que es El anuncio en sí Es que son horribles, tío Los anuncios del Boeing Es estímulo Al estímulo puro, tío Fondos indesados Ahí está Esto es una conversación entre colegas ¿Cómo no le voy a putear un poquillo A este hombre? A mí me viene todo bien Sí, sí Y… Ya verás cómo voy a dejar la habitación Aquí del hotel Te han pedido… Te han pedido… Depósito Eh, no, no No me han pedido nada Como dicen ¿Qué tal has visto habitación? Me voy a llevar el guayacuzzi ¿A qué habitación te han llevado? Está bien, es muy fresquita, tío Cuéntame tu review Pues a ver No, guaito Si es que no la he catao He estado 10 minutos Pero bueno, tiene buena pinta A ver, muy limpita Sobre todo, bien Eso, admirable Eh, hay una habitación más pequeña Para los niños Con unas Eh, literas Rollo Castillo Que les ha molado bastante Eso está guay Y luego por el otro lado Hay un baño grande en el medio Que había leído en alguna review Que los baños de aquí del hotel Que eran un poco canijos Los baños tal Que había algunas cabañas Que tenían la ducha un poco pequeña Pues esta no La verdad Que esta está guay La ducha fenomenal El baño limpísimo Entonces Y conecta Y otra cosa que mola Es que conecta Visualmente las dos habitaciones Entonces Si le está dando un Harry A uno de los niños Pues por lo menos Lo tienes en contacto visual ¿Sabes? Vale Y luego tienes una habitación de matrimonio La cama guay también Cama de esas duritas Como me molan a mí Eh, colchón Vistolástica ¿Quién? Eh ¿Quién? Y luego hay un saloncito Pequeño Nada Lo que es un bungalow Bien, guay De puta madre Y luego fuera Tenemos una balinesa Una cama balinesa Muy bien pensada Para tirarte directamente al jacuzzi Que tampoco lo he probado El jacuzzi tiene muy buena pinta Pues si te hostias ¿No? Sí ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que Follar en el jacuzzi No se puede, tío Porque tenemos una cabaña al lado También Entonces Cuidado con los niños mayores Ah, vale Pues sí Vale No, no En el jacuzzi No se va a poder hacer nada A ver Mira ¿Has visto? Además luego da infección de orina Y todas esas cosas ¿No? Ponme la voz esa otra vez Chavales No folléis en los jacuzzis Vale, ya está No comáis ni productos ultraprocesados Ni follar en el jacuzzi Está muy mal La burbuja Si eso Mal rollo Porque luego el cloro Ya ves De verdad Se te pone la pizza Como una trucha Vale Perdón, perdón Que es horario infantil, bro Eh, sí, bueno Pero esto lo tienen que saber los niños Vale, vale La clase Mira Por aquí creo que ¿Dónde has ido? Creo que A ver qué ha pasado aquí Algo ha salido mal ¿Por qué? Si estabas aquí puesto o no Ya nos han baneado, tío Por enseñar una anca de rana Te enseño una anca de rana Por ejemplo En canales como Boeing Los alimentos procesados Que ponen, por ejemplo En canales como Boeing Los anuncios son expansivos O sea, ya el alimento Es malo de por sí Porque, tío Estás vendiendo Unas galletas Que son el 90% Como que es algo saludable Y sano Si lo estás intentando Meter a los niños ahí Por el ojal Y luego lo que es El anuncio en sí Que es que son horribles, tío Los anuncios del Boeing Es estímulo Al estímulo puro, tío No sé De locos Está guay el troleo Está guay Pero son cositas graciosas Porque generalmente No, hombre El chat este Lo vamos a hacer para niños También No os preocupéis Que hay gente Que ponga en el check Que es para mayores Hombre, si ponéis Que es para mayores A mí me da igual Somos Playmagic Aquí es para todo Oye, escúchame Vamos a jugar al mal juego Son las 8 y 20 Y a las 9 tengo El italiano, tú Eso es lo que Me voy a tener que ir Ahí con los huevos mojados Otra vez Venga Vamos a A prepararte Esto Ah, esos son los que tienen El tic Ese raro, ¿no? No, no, es un tic Tienes que poner la ganancia al máximo Y hacer cosas Y se supone que esto estimula Ese es, claro Este rollo, ¿no? La rasca Yo he visto unos que hacen Como que tiran Como que tiran nata A un cuenco Y cosas así Es el mismo rollo, ¿no? Bueno, eso es como Que da gustito verlo De cómo se… Pero que tienen millones y millones De visitas a esos vídeos, ¿eh? Sí, sí, sí Que púntan la tostada con mantequilla Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Joder, pues yo consumo De vídeos de ese a tope, ¿eh? Me mola, tío Yo veo a Ali cuando ponen jabones así Que no sé si es tarta, ¿verdad? Y los cortan Y muchos cachines Eso, tío Qué gustazo da eso, ¿eh? Y decimos Me da ASMR Me da gusto Me da gusto irrinín, ¿no? Hay otro de estos que hacen así Que es como Es una bola dura y la abren Y sale el líquido así Como un castillo de chocolate Eso, ¿no? Es ese rollo, tío Sí, sí, sí Es como que da ASMR Vale Pues Grison Te vas a venir tú No No Grison se va Bueno, es que este hombre Como José Es necesario que te cambies Todos los controles Puedes jugar un momento sin Vale, así te quedas aquí Y se queda Grison ahí, ¿vale? Mejor para mí Quiero que me quedo donde queráis Sí, tú te vas a quedar ahí Tengo que favorecer un poco más a cámara Es que claro Como me veo allí Pero me tengo que ver aquí, claro Eso es No pasa nada, bro Estamos pendientes De hacer un cambio de ángulo Cuando de esa esquinita Vamos a poner ahí unos pops Y unas cositas Y todo ese lado Y lo vamos a hacer Claro, igual si lo aladeáis un poco Sabes, te puedo estar mirando a ti Sí Y puedo estar mirando más a la cámara Claro O sea, yo es que soy nuevo en esto Estamos trabajando en ello Simplemente queremos saber Esa esquina Y cuando esté bonita y bien Pues lo pondremos Y haremos los planos Como toca de cruzado Este es el Rocket League Estos son Ferrari Metiéndose goles Y la peña lo sigue esto, ¿sabes? Y la peña O sea, el mundo está enfermo, tío Nos vamos a la mierda, de verdad La gente esto le flipa Esto lo sigue Yo estaba, mira Estuve en un Movistar No sé qué Games que hacían también Ahí en el recinto Juan Carlos Enorme Un evento Un evento enorme Y la peña, tío Como si fuera esto El Barcelona contra el Madrid De hecho, jugaba el Barcelona Contra el Madrid Es que está el Barcelona También tiene equipo en Rocket League Claro, claro, claro Y el Movistar este Tiene un equipo también Movistar Raiders Eso, Movistar Raiders Le sigo mucho también Bueno, la peña loca, tío Con esto, ¿sabes? Y aquí de eso De repente es un puto Ferrari Metiendo goles ahí por la escuadra Y la gente se vuelve loca, ¿sabes? Está muy divertido A ver, lo básico No, sí, mola El juego mola, ¿eh? El juego está guapo Es coches con una pelota Como si fuese fútbol A ver, ¿qué les gusta a los chavales? Los coches Sí que les gusta el fútbol Pues coches con fútbol Ya está Exacto No falta nada más Un bollicado Falta que saquen ahí Te voy a decir lo más básico, ¿vale? Es un poco A lo mejor puede ser un poco complicado Pero bueno Acelera a frenar L2 R2 Sí, sí, esto Que me lo sé yo, hombre Ah, sí? Sí, sí Bueno, lo típico Saltar con la X Y luego el B tienes el turbo Vale Luego, bueno Tienes doble salto con la X Ya lo irás Estando tú durante la partida ¿Y cómo era el turbo? ¿Cuál era? El círculo La B La B, vale Es que yo soy más de play Lo tengo ahí metido en la cabeza Yo lo tengo en la play a tope Sí, sí Y me creo que es el círculo ¿A qué le estás pegando ahora la play? Juego poquito en la play Pero lo que más juego es esto Rock and League ¿Ah, sí? Rock and League lo que más son los jugadores Cuando tengo un poquito de tiempo libre Yo estoy con el Bajala a tope, tío, ahora Pues ¿Y el Ratchet y Crank? Ratchet y Crank Hostia Lo que pasa es que no tengo en la play 5 Si no sé qué lo jugaría Qué juegazo, tío Sí, sí, claro Es que es De hecho, es el primer juego Yo creo que han sacado de la play 5 guay O sea, ya Tiene buena reseña La gente le gusta mucho El mando es una pasada La vibración Me parece increíble Es un shooter Es de puta madre La sensación Venga, va Vale, vamos allá Me parece impresionante Que esté jugando con Crissón, chicos Voy a ser bastante feliz Si marca un gol ya Yo ya alucinaría Venga, nosotros Marquemos para el otro lado, ¿no? Sí, nosotros vamos Para el naranja Eh, pero esta peña controla No sé dónde está la pelota ¿Ese eres tú? Eh... Yo... Somos los azules Vamos contra los naranjas En principio marcamos En la portería naranja Pero es que aquí la gente Se vuelve loca Sí, sí, pero... Aquí la gente no duerme ¿Tú sabes lo que es jugar 24 horas al día Y no tener vida? Toma ya, a menudo He parado un gol, tú Pues literalmente los tenemos aquí ¿Y tú quién eres? Eh, soy azul O sea... Ya, pero ¿cómo te llamas? Play Magic Play Magic Play Magic Play Magic En efecto, ojo Se me acaba de ir el... El este, vale ¿Dónde está? ¿Dónde está? Con la Y puedes seleccionar Y deseleccionar la pelota Por si no quieres ver la pelota O si quieres tenerla fijada No cambia, eh Hostia, que de repente no juego Dale al click, dale al click, Gaby ¿Qué? Al click dentro de la pantalla Ahora ya funciona Claro, es que nos han metido gol Porque no estamos jugando, tío A veces pasa cuando estamos jugando en PC Como jugamos con mando, chicos Lo que pasa es que se desconecta Pero con dar click en la pantalla Volvemos a jugar Aun así hemos marcado gol No me preguntes cómo, Grishon Pero vamos unos 0 Nos hemos marcado nosotros Hemos marcado nosotros No, nos han marcado, tío Nos han marcado, tío Cago en la mano Nos han marcado nosotros Pero no te preocupes Que esto lo recuperamos rápido Si es que llegan antes siempre Los cabrones Porque esta gente está viciada Yo tengo una teoría Que juegan directamente Desde el McDonald's Que están ahí ya viciándose directamente Mira, mira, mira Ahí voy Grande A ver, Grishon entra con ganas Yo creo que es la única vez Que le voy a dar a la pelota Mira, me voy a dedicar A meterle galletas Y que además Nuestro compañero nos ha dejado vendidos Somos 3 contra 2 ¿Por qué? ¿Se ha pirado? Se ha pirado No sé, se habrá enfadado O algo le ha sucedido Pero yo creo que es suficiente Entre tú y yo Podemos Claro, será de algún partido Pero no le gusta el naranja, tío No le gusta Ciudadanos O que la gente se enfada Cuando juega Que suele pasar Te ha dicho yo Es que soy más del PP No sé qué Y se ha ido con los azules, tío Y nosotros aquí jugando Me encanta, chicos Voy a intentar ir a esa bola Cuando están altas Es un poco más complicado Pero Joder, que será de Albert Rivera, tío Mira, al final entró ¿Qué será de él, tío? ¿Seguirá ahí con Malú o qué? Albert Rivera Ha tenido un hijo, ¿no? Se había retirado, al parecer Bueno, de qué Lo último que tenía yo entendido ¿De qué se había retirado? Hemos metido gol, tú Y nosotros aquí hablando de Albert Rivera Hemos marcado gol, grisón Joder, macho Viva Albert Rivera Me cago a la mar Un Marcos Tonda Te ha tocado ¿Un qué? No, ya me he tomao tres de esas tú Que me va a dar un ataque al corazón Que luego me he dicho el médico Que no me coma mucho Claro, que no coma mucho chocolate Que luego no duermo, tío No, no, en serio, eh Si es que estoy tomando pastillas Y toco para no dormir, tío O sea, para dormir Eh, que nos meten otro gol Tranquila, saco Qué buena, qué buena Tú sé que sabes jugar Bueno Vamos ya, Ronaldinho Es que Gaby dice que soy Mira, mira cómo me voy por la banda Madre mía Prosinevski Mira, intentas dejar la centradita, ¿vale? Va a ser complicado Venga, tócamela Te la toco Uy, pero no llego Te la toco No llego ¿Llego? Sí, creo que llego a esta bola A ver si consigo sacarla Ahí está Flipas por encima, ahí Por el techo Con el nitro cuando saltas Es un poco jodido Pero si inclinas el coche hacia arriba Y le das al nitro Empieza a volar Vamos Buenísima La que hago hacer un sombrerito Que acabo de flipar, ¿vale? Eh, eh Mira, on the roof y todo Y vuelvo Uy, que le he dado otra Macho Yo es que esto, tío Es que la gente que juega bien Es demasiado Yo jamás pensé que podría jugar Rocket League con Grissom De verdad, o sea Sueño cumplido, chicos Los sueños se cumplen, joder Si los sueños se cumplen Pues voy a empezar a pedir más Porque nunca se me han cumplido El próximo día jugamos al Super Mario Al Super Mario Eh ¿Qué es lo que más juegas tú? Mira, mira, mira ¡Qué golazo! ¡No me lo puedo creer! ¡Ah! ¡Cabrón! No me lo puedo creer Estaba aquí el golazo ¡Qué su puta! Me voy a pillar la pelotita esta Que te da Bien de turbo Y además en la línea ¿Tú que sueles jugar? ¿Jugas algo en casa Cuando tienes un poco de tiempo? Sí, ya te he dicho Al Ratchet y Crank Y al Valhalla Yo qué sé Estoy jugando En la Nintendo Switch Juego al ¿Pero le das online a algo? Al Pokémon Espada Al Pokémon Espada Claro, es lo que juega el niño ¿Y le das online a algo? No Online no le doy a nada Porque hay que pagar La suscripción Y es que pasó, tío Pero me han dicho Que mola Lo de jugar online Sí, pero a mí también me pasa Cuando hay que pagar El PlayStation Plus Hay que pagar algo Tío, qué cabrones Macho Ya te estás dejando 500 pavos en una PlayStation Y tienes que seguir pagando Y venga de videojuegos Que también Ah, no se ha metido Sí, es tú Eso es verdad Estás pagando la PlayStation Y luego encima Tienes que pagar Los videojuegos Luego tienes que pagar También la suscripción Y queda un minutito y medio No queda mucho Tengo el FIFA nuevo Lo tendremos aquí también El FIFA me mola Pero igual Hay un nivelazo del copón Antes sí jugaba online Pero vamos Bueno, jugaba online Cuando tenía eso 25, 26 años ¿Pero qué equipo te sueles pillar? ¿Cuál te mola? De... Joder, no sé, tío Me pillaba el Bayern El Bayern Me pillaba el Bayern Ahora yo te digo Que hace Un bocollón que no juego Yo FIFA sí que recuerdo A lo mejor Hace ya tiempo Y al Pro, ¿eh? Al Pro muchísimo Al Pro también Al Pro muchísimo Con... Con... No estaba Maradona Estaba Maladini, ¿no? Sí, bueno Y no estaba el Barça Creo que había otra equipación Diferente Bueno, las licencias Pero tenía su magia Tenía y me gustaba A mí me molaba más El Pro antiguo me molaba más Que el FIFA Lo que pasa que luego ya Empezó a perder y... Y tengo la sensación De que todo lo antiguo es mejor No sé si es la nostalgia Si es que te lo pasas mejor Tienes ese recuerdo A lo mejor ahora se hacen las cosas Con menos ganas No lo sé Pero en los juegos antiguos Bueno, vamos a meter gol, ¿eh? Tuyo, dime que lo marcas ¡No, no me lo puedo creer! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Venga, ya, bueno Lo he empujao, eh Tampoco he sido... No, no, pero te lo prometo Eso es para mis panas Para todos mis panas, chavales Mira, mira Qué golazo de gol, eh Con nitro y todo Me parece impresionante Fua, lo flipas, tío Ni Morata Mete eso Buah, chaval Pues vamos los dos 42 segundos, ¿eh? Venga, va Para que finalice el partido Vamos, vamos, vamos 42 segundos Y con gol de... Bueno, he marcado yo Y también ha marcado Grishon Sí, claro Y solo somos dos Bueno, nos ha abandonado Nuestro compañero No sé si ha entrado algún... No, ha entrado un bot No, se llama Paco Estamos jugando con un español Hostia, ¿Paquito? Paquito de Corral se llama ¿Paquito de Corral? De Corral Pero podría ser de Corral también Paquito de Corral Mola más el nombre Es más terrestre Luego de Corral Yo creo que sería un poco más acuático Del océano Bueno, creo que vamos a ganar, ¿eh? Lo presiento Mira, yo me estoy echando Paqui para atrás ¡Ojo! ¡Ay, qué cabrón! Ya tenemos Sí Grande Grishon ¿Has metido tú? Sí Joder Entró la bola A 13 segundos No, no Ha sido Paquito de Corral Pasecito de Paquito Ah, Paquito lo ha metido muy bien, ¿eh? Está por ahí Grishon Y yo me he hecho ahí Me he hecho freestyle, ¿eh? Joder, ¿eh? Como fronteo, tío La repetición no está chula Se ha hecho un flow Bastante interesante Vale, ahora con aguantar 11 segundos En principio La victoria debe ser nuestra Y créeme que hoy voy a dormir muy feliz Venga, va Vamos, chicos Uno Ya está, ya hemos ganado Hemos ganado, chavales Ganamos ¡Hemos ganado! ¡Bien! ¡Hemos ganado! ¡Ponte un chocolate! Primer partido con Grishon Lo cual le quiero agradecer De aquí muchísimo ¿Qué haces tú? Te ha dado ¿Te ha dado un hito? Muchísimas gracias, Grishon Te lo agradezco, de verdad Muchas gracias Somos unas máquinas De aquí Pues no te queremos robar más tiempo, Grishon ¿Qué? Iba a tirar Marcos tontas No, no tienes el chocolate, ¿eh? Ah, de esos está bien Tiramos todos Eso para los reyes Pues Grishon No te quiero quitar más tiempo De verdad Te lo quiero agradecer mucho Que hayas estado por aquí Joder, para nada, tío Espero que disfrutes Que cenes Que disfrutes con la familia Lo más a gusto posible Lo vamos a pasar increíble Yo creo que sí Joder, ya te digo Que no hemos estado nunca En un sitio así Y los niños lo van a flipar Disfrútalo con los chavalines Que les va a gustar mucho Y me alegra mucho Haberte visto por aquí Muchas gracias Muchas gracias Luego nos vemos por ahí Un rato Lo que a ti te apetezca ¿Vosotros qué hacéis? ¿Yo qué debería hacer? ¿Me voy ya? Tú, lo que a ti te apetezca Claro, que igual la gente dice Coño, dos beatboxers ¿Por qué no un algo? Venga, va ¿Vamos a hacer algo? ¿Qué hacemos? No lo sé Aquí es donde va a ser Donde la mataron Rollo hausete Que te mola, tío ¿O qué? ¡Sí! Va, venga, va Hace Me gusta Barbarous treason 1, 2, 3 Get a cut it long Who had a baby unknown Jib, jib, jib Jib, jib Woo Woo Desgachis pomperos Don't you know Entra justo Grissons Un fuerte aplauso Para este maldito crack Otro grande para Gaby Cambiarle la Cambiar la espumilla Esto, que se ha quedado Esto como Nada Esa la hemos comprado Especialmente para ti ¿Me la llevo? Lo que quieras Esto es como Como el chupete No, que se queda ahí Humedilla Como el chupete Como el chupete Como el chumini Sí, el chupete Venga, chavales Muchas gracias A todo el mundo Muchísimas gracias Esperamos que disfrutes ¿La tienes ahí? ¿Dónde la está? A ver, que la vemos La podemos enfocar aquí Míralos